Él es Wilma Torres, nacido el 19 de marzo del año 1994 y quien traía consigo un destino, el fútbol. Todo inició en las escuelitas de fútbol San Carlos de Anamorós, cuando apenas tenía 5 años y junto a sus dos hermanos, Alexander y William Torres, comenzaron la travesía que todavía sigue en marcha. Cuando comenzó era un niño que le gustó mucho, era apasionado al fútbol, o sea, jugaba fútbol porque le gustaba y se divertía, o sea, no lo hacía por otra cosa sino porque le gustaba. Santa Rosa de Lima, el limeño siempre lo quiso desde chiquito, querérselo llevar a las escuelas de ellos y pues él siempre defendió los colores de Anamorós y lo sigue haciendo a través del fútbol. Pues Wilma, de mi parte te felicito, apenas comienza tu carrera. Sé que nos va a dejar muchas alegrías a nosotros, te queremos ver en la selección nacional. Te va a llegar tu momento, siempre hay un momento que llega y el que es perseverante, el que es humilde, así como tú, lo vas a lograr. Te felicito, pues y también a ti Ricardo, al canal por hacer este espacio diferente, por hacer este espacio a Wilma. Apoyado por su padre, Julio César Torres, quien hacía las veces de entrenador en la escuela de fútbol, y su madre, Mirna Griselda Peña, quien lo alentaba en cada partido, Wilma deleitaba a propios y extraños con sus jugadas y sus incontables goles, tanto así hasta llegar a ser premiado en el nivel 7 como máximo goleador, con más de 95 dianas en un solo torneo. Te voy a poner un ejemplo que vino Wilma como de esta edad. De esta edad era Wilma, cuando vino a la escuela de fútbol, y te digo, pues era un referente completo pues entre todo el grupo, y hasta ahora pues es un ejemplo a seguir. Todos son como se llama acá, los niños, son como la motivación de ellos. Yo bien me acuerdo, te digo que yo con Wilma disfruté de cantidades de jugadas y de goles que él hizo de diferentes ángulos y de diferentes distancias. Hizo, bueno, hizo lo que él quiso con los hipótesis de la edad de él. Pasaron los años y Torres seguía demostrando en torneos locales, como el torneo navideño de Anamorós, que no era un jugador común y corriente, y que pronto daría el salto al fútbol profesional. Y si Wilma te das cuenta, a la edad de 15 años, fue a jugar a tercera división. Al equipo La Asunción anduvo en la sub-15, sub-17 a nivel nacional también. Tuvo un proceso de selección. Y hasta hoy pues te puedo decir, estoy viendo y todavía estoy disfrutando lo que es Wilma en primera división. Disfrutándolo. Y yo espero no solo verlo en primera división, verlo es posible, tal vez en un equipo internacional, o verlo jugando ya con la selección, la verdad, la selección mayor. En 2010, se abrían las puertas para Wilma y sus hermanos. A Anamorós regresaba un equipo de tercera división, cosa que se veía difícil luego del mal final que tuvo el ya desaparecido Club Deportivo San Carlos. Fue el nuevo proyecto, Club Deportivo La Asunción, con quien jugó tres torneos en tercera división, el clausura y apertura 2010, y el torneo clausura del año 2011, en el que quedaron campeones con dos goles de Wilma y posteriormente lograron el ascenso a la Liga de Plata. Wilma pues siempre demostró la disponibilidad, el trabajo, la humildad, la sencillez, creo que aún la mantiene. Que cuando hacíamos trabajo, pues él quería exigirse, quería hacer otra extra, otra extra. Y eso es lo que le ha llevado a él a convertirse en un jugador muy importante ya a nivel nacional. Cuando se logró el ascenso, jugó un papel importante. Era un nuevo comienzo, una categoría más competitiva del fútbol y la oportunidad de dar el salto a la máxima división del balompié nacional. Sus ganas de ser cada vez mejor se notaron desde el primer torneo en segunda división. Ese mismo año, en la apertura 2011, fue galardonado como máximo romperredos. Cuando yo llegué al equipo, lo utilicé como volante sobre la izquierda y él me decía, profe, pero yo nunca he jugado ahí. Entonces le comenté, ¿verdad? Déjame hacer lo que yo considero que es bien para ti. Y empezamos a trabajar, se adoptó tanto que ese torneo anotó más de 7, 8 goles en ese sector porque con la habilidad que él tiene, hacía quiebres para adentro, para el perfil perfecto de él, que era la derecha, y pum, le pegaba y eran goles. Entonces, de cierta manera, él tiene esa humildad de aceptar las correcciones o las sugerencias de nosotros como técnicos. Tiene talento y espero que siga triunfando y desearle lo mejor y sobre todo que no se olvide de su familia, la sencillez sobre todas las cosas. Y hoy lo que espero es que pueda salir ya del país también porque tiene condiciones chiquito, pero sin fuego era de su estatura también. Entonces, no podemos justificar que por la estatura y ojalá que también él se ponga en serio, siga trabajando y dando lo mejor de sí para el fútbol nuestro. Con más de cuatro años jugando para el equipo de Sus Amores, su trabajo y esfuerzo dio fruto y para el torneo Apertura 2014 fue fichado por el Club Deportivo Dragón de Primera División. Equipo con el que se destacó por dos años y el que devolvió la alegría en su último torneo, el clausura 2016, marcando el único tanto en la final al Club Deportivo Águila, coronándose campeón, rompiendo la racha de más de 60 años del dragón de no conseguir un título y ganándose el cariño y admiración de compañeros y aficionados. ¡Wilman, Wilman Torres! Y la velocidad de Wilman Torres. Pide el tiempo, Sevilla. ¿Se imaginará usted que es un director técnico? Sí, es un aficionado más ahí. Está pidiendo el tiempo. ¡Señoras y señores! ¡Terminó! ¡Dragón, dragón, dragón, dragón! ¡Dragón, dragón, dragón! Contento, contento. Nosotros habíamos dejado a dos de los favoritos. Ahora, vean cómo está el estadio. Bonito, cualquier jugador se motiva. Era el torneo Apertura 2016 y el Luis Ángel Firpo de Usulután, luego de su corto paso por la segunda división, regresaba a la Liga Mayor y quería a los mejores en su equipo. Por supuesto, Wilma Torres fue uno de ellos. En apenas dos torneos, Torres ha sabido ganarse el cariño de la afición pampera, una de las más exigentes del país, pero que con su buen juego y toques de crack con el balón es para muchos el 10 que el Firpo necesitaba. Innumerables reconocimientos, un campeonato en tercera división, un ascenso, un premio como máximo goleador en segunda, incontables asistencias, más de 15 goles en primera, siendo uno de ellos que le diera la gloria a un equipo después de décadas y su último reconocimiento como el jugador más disciplinado del torneo Clausura 2017, demuestran que Wilma Torres, a sus 23 años de edad, tiene mucho más para dar al fútbol nacional y, ¿por qué no?, dar el salto al extranjero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!